Hoy temprano me levanté porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. El temprano se levantó porque un señor me dio para él un parque de diversiones. Como sentí el señor me regaló este lugar de fantasía. Si tienes diez caballos, tienes un carro de usted y una montaña rusa que no es de papel. Todo es para mi uso exclusivo y nadie puede molestar mi interno. Si me soy la envidia de mi barrio, puedo jugar a nadie ni se dio nadie. Si tienes un parque para él, con mucha niña rusa, cree que puede ser feliz con eso. Ya es un par de vueltas mentes que no ocurre. No cantes este año nuevo, ya me estás cansando. Autólogo de la fortuna, no me proporciona diversión alguna. El señor me lo prohíbe que esté en el contrato. Sin contrato nada le pregunto yo, el que firmaste cuando te lo regaló. El niño se quiere marchar, pero no huele porque la fuerza del parque se han cerrado. Firmó un contrato en un papel, pero nunca se fijó, que se muera el mismo y habló. Sin darme cuenta, me tiene entre sus garras. Por un contrato que nunca leí, no puedo escapar de aquí. ¡Ay, mamá! El parque el que un señor me dio, el niño me imagino que podía ser el mismo infierno. Siento una mano tan segura, que lo dice que se sabe, la mano mía de tu madre. Que fue la fiesta del terror, el diablo y el perrupe, todo era una pesadilla, pesadilla, pesadilla. Siento una mano tan segura, que lo dice que se sabe, la mano tan segura, pesadilla, pesadilla, pesadilla y pesadilla, 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 pesadilla. Casi, pesadilla, pesadilla. Gracias.